Aplausos Los dejamos con la continuación de este programa hermoso La Siembra del Cuatro y un honor nuevamente estar con ustedes Gracias de verdad Aplausos Ya tenemos el veredicto del jurado Les participamos que Che Hurtado clasificó Lleva nueve años también Vamos a llamar a todos los participantes por favor al escenario Acompáñennos acá Luis Pino con su cuatro La Siembra del Cuatro Ya dijimos Che Hurtado clasificó Luis Pino también Permín de Jan Nancy Toro también clasificó Simón también Simón Díaz clasificó hace rato ya Bien, el primer clasificado para la gran final de la Siembra del Cuatro El señor Fichar Pinto Aplausos 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 Los estoy leyendo en el orden No en el orden que clasificaron sino en general No tenemos primer lugar en segundo lugar están todos sino todos los que clasificaron Aplausos En segundo lugar el señor Marcel Mongul Tercer lugar el señor Isaac Coronado Aplausos Aquí me pongo los lentes porque Sancud tiene mala letra El otro seleccionado fue el señor Fernando Rodríguez Aplausos Aplausos También clasificado para la gran final el señor José David Lunar Aplausos 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 Este es el veredicto del jurado seis clasificados para la gran final de la siembra del cuatro por la región central El aplauso de todos Les anunciamos también que si quieren un souvenir de la siembra del cuatro una gorra una franela y producción discográfica se encuentran acá subiendo las escalaritas está el stand donde se están vendiendo estos recuerdos de la siembra del cuatro Adelante maestro Bueno vamos a despedirlo De verdad me da gracias por estar acá su presencia es indispensable de verdad y un aplauso para el cuatro para todos los clasificados recuerden que aquí no hay son seleccionados aquí no se elimina nadie siguen preparando fichas yo creo que ya es la cuarta vez que está Nelson lo logró desde la primera vez donde está Nelson y yo les digo no, no abandonen tenemos que seguir yo por fin clasifique imagina tengo años bueno vamos a tomar decimos un poema de peino se conocieron los dos por los lados de mañana uno levantó la voz y el otro no lo dijo nada palma se pusieron a pelear no quedaba más remedio agarraron lanza y mano repartieron sangre y grito pero el cáncero lloró porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós el negro le dijo adiós adiós porque estaba muerto se conocieron los dos se conocieron los dos y el negro le dijo adiós por los lados de la mañana uno levantó la voz y el otro no dijo nada se pusieron a pelear no quedaba más remedio no quedaba más remedio no quedaba más remedio porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós adiós porque estaba muerto gracias vaya con Dios muchísimas gracias